Gracias, no te lo digo Deje que me ganara, para que quede claro, ¿eh? ¿En serio? ¿Y por qué lo harías? ¿Quieres que te lo diga? ¡Que no te metas en lo que no te importa! Gracias, no te lo digo Ven a respetar a mi México más, por favor ¿En serio? ¿Y por qué lo harías? ¿Quieres que te lo diga? Que un mexicano inventó la televisión a color